¿Qué es el Vecino de la Zona 11A? Vecino de la Zona 11A, soy Carlos Espinoza Espinoza. Te presento como candidato a delegado este 8 de marzo, que son las elecciones vecinales. Mi labor va a ser el de canalizar las acciones, inquietudes, propuestas que ustedes las realicen para mejorar las actividades que realizan nuestro municipio. Me comprometo a un trabajo permanente sobre seguridad, respetando las áreas verdes y demás acciones que tengamos que coordinar con la municipalidad. Sin ser delegado, he coordinado con el Departamento de Obras y en la actualidad estamos remodelando todo lo que es la Avenida Andrés Avelino Cáceres. Estimado vecino, no te olvides, este 8 de marzo anota el número 2 en la lista de la 11A. Gracias. 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 Gracias.